Esta es una linda comparativa porque a mi izquierda tenemos al Galaxy S10 Plus, en el centro al Note 10 Plus y después a la derecha al Galaxy S20 Plus. Honestamente los tres son excelentes dispositivos y cualquiera de estos que elijan va a dar una buena experiencia. O sea, ninguno de estos va a ser una mala elección bajo ningún concepto. Obviamente para algunas personas alguno va a ser un poco mejor que otro, pero más que nada acá nos queda ver qué los diferencia entre sí. Desde un principio, tamaño de pantalla. 6,4, 6,8 y 6,7. Y si bien la resolución es técnicamente 1440p en los tres, hay una, digamos, muy pequeña diferencia en el caso de los S20 Plus. Porque fíjense que tenemos 3200 por 1440 contra 3040 en este caso. ¿Cambia algo? No. O sea, es WQHD Plus igual. La calidad de los displays en los tres es excelente. Tenemos buenos ángulos de visión, buena reproducción de colores, un brillo máximo que es más que suficiente para cualquier tipo de uso. Aunque sí se van a dar cuenta, si es que tienen uno al lado del otro principalmente, de una diferencia en el balance de blancos. Fíjense que acá a los tres los tengo calibrado en el modo natural. Y vamos a ver que en el caso del S10 Plus es como que tira un poquito más para un tono, un cachito más cálido. El Note 10 Plus tira para un lado un poco más balanceado, pero termina siendo relativamente poquito más frío que el S20 Plus, que de los tres tal vez sería el más balanceado. Yo personalmente me quedo con el Note 10 Plus o el S20 Plus en este caso, pero fíjense, tienen que tener los tres un lado al otro para poder darse cuenta de las diferencias. Si tienen uno solo, difícilmente lo noten. Fíjense que tenemos acá otras opciones por si quieren ver diferencias. Esto realmente para mí no es algo sustancial. Lo que sí me parece que es importante destacar es que las curvas en los tres casos son distintas. Fijémonos que en el Galaxy S10 Plus la curva llega bastante hacia los costados. Es decir, es el Infinity Display que ya hemos visto unas cuantas veces. Salí Bixby, me confundí de botón. No quiero Bixby, ahí está. Pero sí, los reflejos viven en esta zona y tenemos como una parte de panel que, a menos que estén viendo video en horizontal, tal vez se desperdicia un poco. El Note 10 Plus mejoró un poquito este aspecto haciendo un diseño un poco más prismático y con bordes un poquito más planos, pero tal vez no tanto. En el caso del S20 Plus acá sí podemos ver que si bien el panel tiene una cierta curvatura hacia los costados, está muchísimo más plano que nunca. No es plano como el del S10e, cuyo rollo tienen acá, sigue siendo un excelente teléfono, uno de mis favoritos de los compactos. Pero sí, acá ya estamos llegando al terreno de pantallas planas, como calculo yo a esta altura deberían ser. Tal vez esta pequeña diferencia hace una sensación futurista, pongámosle, pero sin duda en este caso para mí lo mejor es tenerlo lo más plano posible. Igual me imagino que ninguno de ustedes se va a comprar uno de estos tres teléfonos porque tengan un poquito más de curva o no. O tal vez me equivoco. No, voten acá por favor. Con respecto al tamaño, la verdad es que son los tres finitos. Fíjense que no hay una diferencia increíble, excepto tal vez si en el Galaxy S20 Plus, en donde tenemos una protuberancia bastante importante en el caso de la cámara trasera. Entonces si apoyamos los tres sin una carcasa, sin nada extra en una mesa, vamos a ver que el S10 Plus, bueno, queda la verdad que bastante bien. Esta prueba la pasa perfectamente bien. En el Note 10 Plus tal vez puede llegar a tener un poquito en la zona de acá abajo, pero no es tan grave. Y el S20 Plus... Y... Sí. Se mueve. De los tres creo que el diseño que más me atrae es el del Note 10 Plus. Es como que es el más elegante a la fecha de todos los que hizo Samsung. Aunque estos dos comparten la filosofía del parlante recontra oculto, porque sin duda también comparten que la cámara frontal está centrada y debajo de la pantalla. A diferencia del S10 Plus. Cosa que acá sí a muchas personas podría llegar a molestarles un poco, y es el tema de screenshots con todas las notificaciones corridas hacia la izquierda. O simplemente uso del sistema con todo tirado para ese lado. Ahora bien, hay una enorme ventaja que tiene el S10 Plus y es esto. Posee Jack 3,5 milímetros, el Note 10 Plus no lo tiene y obviamente el S20 Plus tampoco. Con respecto al eje vertical, vamos a ver que la diferencia entre los tres paneles, en el caso del S10 y el S20 Plus, es un poco notoria. Fíjense cómo aprovecha el espacio frontal al lado de este, que no deja de ser un panel grande, pero acá por un poquito más de milímetros, verticalmente hablando, nos llevamos 0,3 pulgadas más de pantalla. Es decir, los bordes son un poquitito más simétricos en el caso del S20 Plus al lado del S10 Plus, que sigue teniendo unos bordes, bueno, prominentes. Arriba y abajo. En los tres contamos con un sistema de parlantes estéreo, así que arranquemos con el S10 Plus a ver cómo es que se escucha, con el volumen al máximo. Y sí, ese es el tema que usamos en la gran mayoría de nuestros videos, así que ya saben cómo es que se llama. Arranquemos entonces con el Note 10 Plus, también con su volumen al máximo. Es distinto. Y finalmente con el S20 Plus, volumen al máximo. La diferencia para mí es notoria, está bien que yo los tengo delante de la cara y con el volumen al palo, pero sin duda de los tres, el que mejor suena es el Galaxy S20 Plus. No solamente en volumen, sino en cómo maneja las frecuencias bajas, se lo siente todo bastante más relleno, con más quad. Los tres equipos cuentan con un sistema parecido de cámaras, en donde tenemos un agrangular, un wide, o sea el normal, y después un telefoto con dos aumentos. Excepto en el caso del Galaxy S20 Plus, en donde tenemos un sensor secundario de 64 megapíxeles, en donde no solamente podemos tomar fotos en 64 megapíxeles, sino también poder hacer zoom hasta cierto punto sin pérdida. Eso lo pueden ver en el review de acá. Y por supuesto, ejemplos de imágenes también lo tienen en los reviews respectivos de los otros dispositivos. Sin embargo, sepan que vamos a hacer una comparativa entre las cámaras del S20 Plus contra el Note 10 Plus y el iPhone 11 Pro Max. Así que, si ya se suscribieron, activen las notificaciones con la campanita, por favor, así no se pierdan de ese contenido. Y si no se suscribieron todavía, bueno, háganlo. De hecho, debajo en la descripción tienen nuestras redes sociales y demás, si se enteran de todo. Incluso el canal de Telegram, súmense ahí, así les voy avisando por adelantado algunas novedades. Entonces, ahí mismo van a poder ver algunas diferencias, especialmente entre estos dos, y en algunos casos tal vez con el iPhone, pero la verdad es que los tres ofrecen buenos resultados en prácticamente todos los casos. Lo que sí, sepan que si bien tal vez sientan que estoy dejando de lado el S10 Plus con esta comparativa, bueno, en realidad no. Lo que pasa es que con actualizaciones, y esto es al día de hoy, estamos hablando del 13 de abril de 2020, así que ojo cuando ven este video, Samsung mejoró notoriamente la calidad de imagen que se puede lograr con las cámaras del S10 Plus. Básicamente, haciéndolas llegar muy cerca, o casi iguales en algunos casos, a lo que vimos en su momento con el Note 10 Plus. Entonces, están bastante equiparadas. Solamente vamos a ver una pequeña diferencia óptica en el telefoto, en el caso del Note 10 Plus, que es apenitas mejor, pero es muy leve la diferencia. Lo que sí, si por alguna razón necesitan grabar en 8K 24 cuadros por segundo, este es el único equipo que se los va a permitir. Y si necesitan la SP, no se quieren tomar fotos de lejos con un accesorio que está integrado al equipo, y bueno, la verdad es que la decisión acá está tomada, o sea, sí o sí, un equipo de la gama Note. Con respecto a performance, los tres van a estar muy bien, pueden verme mostrando alguno que otro juego en estos equipos en sus análisis, y la verdad es que no dejan de ser chipsets de alta gama que permiten mover prácticamente todo. Pero, ¿qué onda con el tema de la batería? Porque acá sí hay una diferencia, principalmente en este caso, el del S20 Plus. Lo voy a dar vuelta porque tal vez no se nota la diferencia entre cada uno, todos bastante parecidos. Entonces, 4100 mAh, 4300 mAh y 4500 mAh. Desde ya, estos dos soportan carga rápida hasta 45 watts contra los 25 del S10 Plus, que bueno, igual es un montonazo, pero si quieren la más rápida de todas, bueno, estos dos. La inalámbrica también es rápida por suerte en ambos, a diferencia de lo que tengo en mi bolsillo en el iPhone 11 Pro Max, que si aguanta hasta 10 watts, bueno, agradezcamos. Entonces, la batería en los 3 les va a abundar para el día. Lo que pasa es que en este en particular tienen la opción de elegir usarlo en 60 o en 120 Hz. Entonces, en el caso de 120 Hz, acá, bueno, va a variar un cachito dependiendo de cómo lo usen. Pero si pasan a 60 comparado contra estos dos, que sin duda tienen paneles 60 Hz también, porque no se les puede modificar esa tasa de refresco, probablemente el S20 Plus les dure un poquitito más. Ahora, si saben manejar muy bien los recursos de sus equipos, probablemente tal vez le saquen un poco más de jugo a la batería del S10 Plus, especialmente si usan el modo de batería optimizado, en donde pasa automáticamente al modo de ahorro cuando lo necesita. Esto es más que nada por una cuestión de relación entre capacidad de batería y tamaño de pantalla, porque eso sí, independientemente de lo que hagamos, no lo vamos a poder salir modificar de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa con los sensores de huellas dactilares? Y la verdad es que la posición del sensor de huellas ultrasonico, en el caso del S10 Plus, está un poquito más abajo que lo que tenemos en el Note 10 Plus, que está un cachito más arriba, pero ya me olvidé de la posición exacta. Ahí está, está bastante más arriba, fíjense la diferencia entre uno y otro. Y finalmente, en el caso del S20 Plus, también está un poco más arriba con respecto al S10 Plus. Fíjense, está bastante parecido al Note 10 Plus, pero el sensor en este caso es un cachito más grande, entonces es un poco más fácil pegarle y que nos reconozca el dedo. La verdad es que de los tres, por más que lo hayan mejorado con actualizaciones de software, el S10 Plus es el que peor desbloquea cuando utilizamos el ultrasonico. Más que nada, igual siempre en este caso es cuestión de saber exactamente dónde está el sensor y poner justo el dedo. Después, con desbloqueo facial, la verdad es que acá no hay una diferencia particularmente impresionante, o sea, los tres desbloquean muy rápido y en todo caso será una diferencia de animación y nada más. Vamos a ver una vez más el de Note 10 Plus. Están bien los tres, pero bueno, no son increíblemente seguros, así que ojo con eso. Entonces, de estos tres, ¿cuál comprar? Claramente la opción más económica va a ser la del S10 Plus, no solamente porque es un equipo que en su momento salía más barato que estos otros dos, sino que además, bueno, ya pasó poco más de un año desde su salida, entonces habrá bajado un cachito el precio. Es un teléfono que sin duda sigo recomendando porque me parece que es excelente, especialmente la cámara que la mejoraron con actualizaciones. Así que los ejemplos que vieron en los videos cerca del lanzamiento no van a estar iguales que lo que pueden obtener al día de hoy. Más que nada mejoraron un poco el tema del HDR en unos colores. Después del Note 10 Plus contra el S20 Plus, y si pueden pagar un poquitito más e ir al S20 Plus, principalmente por dos cosas, es decir, el panel 120 Hz, y después esos parlantes estéreo que para mí se notan, y yo buscaría el S20 Plus, pero bueno, sí, ya sé que es un poco más caro. Ahora, si necesitan la S Pen, como ya les dije, vayan a este. Una vez más, quiero repetir demasiado, pero como dije al principio, cualquiera de los tres es una buena opción. Me gustaría saber qué es lo que eligen ustedes y por qué. Así que eso lo pueden hacer debajo en los comentarios, ya saben que los leo, soy Nicola Fishman, y nos vemos en próximos videos. Y el final salió con ritmo. Hey, 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 no tan rápido. ¿Te olvidaste algo? Muy bien, pibé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!